Hoy asumimos el reto de explicar en menos de un minuto qué es el IRPH, cómo saber si lo tiene en su hipoteca y cómo se podría reclamar. No se pierdan el siguiente vídeo. Las hipotecas pueden ser o bien de tipo fijo o bien de tipo variable. En el caso de que sea a tipo variable puede estar vinculada o bien al Euribor, que es uno de los índices más habituales, o bien al IRPH. Por lo tanto, el IRPH es uno de los índices a los que puede estar vinculado el préstamo hipotecario. En las cláusulas de su escritura de préstamo hipotecario, usted podrá ver si tiene IRPH o si tiene el Euribor como índice de referencia al que está vinculado su préstamo hipotecario. Como ahora mismo estamos viendo, en este préstamo hipotecario se hace referencia que el índice que se tomará será el del IRPH. Por tanto, si tiene IRPH en su hipoteca puede reclamar, porque está pagando unas cuotas más altas que las que debería si su préstamo hipotecario hubiese estado vinculada al Euribor. También además porque esta cláusula se introdujo de una manera poco transparente y hay jurisprudencia que la ha determinado, que es nula o era abusiva. Y también porque hay ya numerosa jurisprudencia al respecto que determina que esta cláusula puede ser considerada así, como por ejemplo la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, entre otras. No obstante, será importante, obviamente la última palabra la tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así pues, si quiere llevar a cabo la reclamación del IRPH se puede poner en contacto con nosotros en los datos que verá a continuación. Igualmente nos gustaría que pudiesen comentarnos cualquier aspección en relación a su hipoteca en este vídeo para que podamos proceder a responder, así como cualquier duda que tenga en relación a su préstamo hipotecario. Muchísimas gracias por seguirnos, esperamos que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal de YouTube de Letradox y nos vemos la próxima semana.